Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar en sintonía y siguiendo nuestras redes sociales. Estamos esta vez platicando hasta San Fernando, Tamaulipas, con la alcaldesa electa, Verónica, que ya está lista, lista para arrancar. Muchas gracias por recibirnos. No, pues muchísimas gracias, licenciada Nanette. Gracias por la invitación, por estar aquí. Y bueno, pues aprovechar también para enviar un saludo a todos los seguidores de Grupo Radio Avanzado. Lo tenemos muy claro que hay un reto importante en San Fernando. Y dicen que esta administración es, pues ahora sí que la administración de las mujeres, ¿no? Empezando por quien va a encabezar, en este caso, el gobierno federal por primera vez. Y bueno, aquí en San Fernando la oportunidad a una mujer de trabajo. También los sanfernandenses quieren saber qué se va a hacer, si se va a cumplir, si se van a atender. ¿Cuál es la visión que tienes al entrar el próximo 1 de octubre? Bueno, pues te puedo comentar que efectivamente, como tú lo mencionas, bueno, pues voy a tener el gran honor de ser la cuarta mujer alcaldesa aquí en el municipio de San Fernando. Y la verdad, vivimos una contienda en el pasado proceso electoral muy dinámica y también muy intensa, donde, como tú lo comentas, pues estuvimos tocando las puertas de toda la ciudadanía de San Fernando. Y bueno, pues nosotros constatamos en este recorrido, por lo largo y ancho de todo el municipio, cuáles eran las principales necesidades que tenemos nosotros aquí, los sanfernandenses. Y bueno, pues te puedo mencionar rápidamente cuáles son las principales de ellas, que pues son muchas, pero dentro de las prioritarias son las que más urgen atender. Bueno, pues tenemos el tema del agua. Tenemos, pues como comentábamos, un servicio que es, la verdad, no es consistente. Tenemos muchas colonias donde el servicio es muy intermitente. Tenemos comunidades ejidales donde no hay agua, donde ya los pobladores, bueno, pues están solicitando el apoyo con pipas. Y hemos visto que a lo largo de los años, pues la infraestructura ya no es la adecuada o está en malas condiciones. Entonces, desgraciadamente, ¿qué es lo que ha pasado? Que muchas veces cuando llegan al ayuntamiento, lo que dicen es, bueno, pues hazle un remedio, como decimos nosotros, hazle un remedio nada más para yo brincar mi periodo. Entonces, así... San Fernando ya no está para remedios. Así es, para soluciones y buscar soluciones permanentes. Entonces, hemos detectado esa situación. También comentarte, bueno, que ya también es de conocimiento de todos nosotros, que las comapas municipales, pues van a pasar al Estado, van a ser quienes las van a administrar. Pero bueno, nosotros vamos a estar ahí presentes para también ser intermediarios y también estar muy al pendiente de cuáles son las necesidades de San Fernando, porque pues el agua es primordial, es como decimos, el vital líquido. Tenemos otro tema que también toda la gente nos solicitaba cuando estuvimos en campaña, es el tema del alumbrado público. Necesitamos iluminar San Fernando, porque tenemos muchas áreas y muchas zonas donde estamos a oscuras, donde también la gente no se siente segura de salir a las calles en la noche, de ir a la tienda, porque bueno, no tenemos ningún foco, porque ya están fundidos. O lo que nos comentan, pues a veces hacemos el reporte, vienen y nos la cambian, y pues dura una semana o dos semanas y ya está fundido otra vez. Entonces, es un reto importante, como tú lo comentas. Claro que nuestra tarea y nuestro objetivo es cumplirle a los sanfernandenses, que depositaron su confianza en el proyecto que encabeza una servidora, y tenemos que lograr servicios públicos de calidad y eficientes, y uno de ellos es iluminar, vuelvo a repetirlo, al municipio de San Fernando. Facilitará el hecho de haber estado en el estado, el aprecio que tiene el gobernador Américo Villarreal hacia San Fernando. Es un municipio, pues el más grande territorialmente hablando del estado. ¿Facilitará esta comunicación con el estado para cumplir estas metas? Considero que sí. Va a ser muy importante también la oportunidad, en este caso que una servidora tuvo, de estar desempeñándose, bueno, pues en un cargo en el estado. Estuve en la Secretaría de Bienestar Social, donde pues tuve el orgullo de poder trabajar de la mano del gobernador del estado, el amigo de todos los sanfernandenses, el doctor Américo Villarreal, y no me cabe la menor duda de que va a seguir demostrando que quiere mucho San Fernando, que lo tiene muy presente. Él recuerda mucho en algunas visitas que ha hecho aquí en San Fernando, que siempre dice que él venía con su papá. Cuando su papá era gobernador, él venía y lo acompañaba, y recuerda mucho el crecimiento que tenía San Fernando, que era llamado a ser el granero de México, y le tiene mucho cariño, y estoy muy segura de que todo ese cariño que tiene lo va a reflejar en obras, que es lo que San Fernando espera, o es lo que necesitamos. Entonces, no me queda, perdón, no me queda la menor duda de que San Fernando pues va a estar bien presente en cada uno de los proyectos del gobierno del estado. Hablaste de algo muy importante, el granero de México, el granero de Tamaulipas, San Fernando, y justamente la complejidad del pueblo sanfernandense es esa, ¿no? Así como hay zona urbana, está también en los productores agrícolas. Ellos también quieren escuchar algo de quien va a encabezar el municipio. ¿Qué les dices? Bueno, pues como yo se los reiteré, tengo el gusto de conocer a muchos de ellos, ya que pues yo orgullosamente provengo del sector campesino, soy hija de un agricultor, hija de un ejidatario de aquí de División del Norte, tuve la oportunidad de trabajar también en una dependencia del sector campesino, entonces a muchos ya los conozco, he tenido la oportunidad pues de convivir y de servirles a ellos, y yo siempre se los manifesté en campaña, y se los vuelvo a reiterar que en mí van a tener pues a la mejor aliada, porque de ahí provengo, soy amiga de los campesinos y sabemos del tema del sector, entonces tenemos que ser puente entre los productores de San Fernando, ante la Secretaría de Desarrollo Rural, aquí en Tamaulipas, ante la Federación, porque bueno, pues tenemos muchas necesidades. Ahorita bueno, pues acabamos de vivir el tema de que bueno, pues el precio del sorbo no era lo que se esperaba aquí, pues en San Fernando, en Tamaulipas y en el país, sabemos que esto depende pues del mercado internacional, el precio no lo fija México, no lo fijamos aquí nosotros en el Estado, y bueno, depende de muchos factores. Afortunadamente, pues el gobernador siempre ha estado viendo por la gente que más lo necesita, un año más, nuevamente les brinda un apoyo emergente a través de recursos estatales, y bueno, no solamente es velar por esa situación, también ahí en el campo, me comentaban, y soy sabedora de que tenemos también mucho problema con el tema de la certeza jurídica. ¿Por qué? Porque tenemos el noventa y tantos por ciento de los horarios que tenemos que están intestados. ¿Por qué? Bueno, pues porque no se tiene la costumbre de que a lo mejor el ejidatario haga un testamento o haga una donación, entonces pues fallece el titular, a veces pues ya falleció la esposa también, se quedan varios hijos viviendo, pero nunca arreglan legalmente. Entonces, muchas veces dices, bueno, pues yo te lo voy a vender de palabra, o ahí me voy a quedar a vivir. Bueno, pues ahora el otro hermano, el hijo de la persona, entonces cuando llegas hasta la persona que actualmente tiene el celular, dices, yo quiero arreglar, pero no puede porque se tiene que regresar hasta el inicio, donde las personas que se sientan con la calidad de poder ellos pues promover un juicio de sucesión intestamentaria, son quienes tienen que hacer ese procedimiento. Entonces, tenemos muchos conflictos familiares, como te comentaba, me tocó vivirlos, realizar conciliaciones, donde a veces pues la mamá y el hijo, los hermanos, se estaban peleando por ese solar. Entonces, yo creo que se tienen que promover un programa interinstitucional de instancias a nivel federal, a nivel estatal, a nivel también municipal, donde se puedan hacer ya sea campañas para donación, para también realizar un testamento, y donde tienen que intervenir también otras instancias, como la Defensoría de Oficio, para el tema de aquellas personas que tienen que promover un juicio, porque muchas veces dicen, es que me cobran mucho, porque ¿cuánto te cobra un abogado? por promover el juicio, más aparte, ¿cuánto te va a cobrar el notario? ¿Me va a salir más caro? Ahora sí, que es la solución, que es el valor del predio. Entonces, tenemos que nosotros puchar, o ser punta de lanza, para poder implementar un programa piloto, donde nosotros podamos llegar a las comunidades ejidales, y tratar de apoyar a la gente, para que puedan ir regularizando este tema, porque te comento, todos los ejidos están en esa situación. Es difícil abrir, ahora sí que el panorama, y en el tiempo en radio, y en medios es muy breve, pero sé que también hay planes para la gente de la zona pesquera, así como ya hablamos de la zona urbana, la necesidad del alumbrado, de tener buenas calles y un bonito San Fernando, también en la zona rural, agrícola, productora, pues los apoyos que necesitan, la certeza jurídica, en la zona pesquera, me imagino que también hay un plan, sobre todo hay zona turística, en San Fernando, no sé, es muy grande. Tenemos, tenemos muchas áreas, que la verdad, que atender, y que también podemos aprovechar, y si el, aquí tenemos un poquito de todo, tenemos a nuestros amigos del sector pesquero, con quienes también, pues hemos estado en contacto permanente con ellos, hemos hecho también reuniones con las diferentes cooperativas pesqueras, y sabemos que tenemos que promover ahí, bueno, pues el tema de realizar proyectos nuevamente, en la producción de osquión, en la producción de camarón, de tilapia, y precisamente, pues meses, hacia meses atrás, también estuvimos por ahí participando en unas reuniones, ya que, bueno, pues el señor gobernador, el doctor Américo, pues él tenía toda la intención de que aquí, en el área de la carbonera, se pueda establecer una gasolinera del bienestar, entonces, en esa gasolinera, que también fueran socios, o pudieran participar como socios, pues algunos amigos del sector pesquero, se realizaron algunas reuniones, bueno, y pues siguen los trabajos, para ver la manera de que se pueda concretar esto, y bueno, te comentaba también, de que ahí tenían la solicitud, o el tema de la carretera, de que necesitan que estén en buenas condiciones, y yo creo que también se tiene que apoyar mucho, en el sector campesino, nuevamente, con el tema de, buscar subsidios, para la adquisición de lances y motores, porque también nos comentaban, sabe que licenciada, pues esa es una necesidad, yo recuerdo que en años anteriores, bueno, pues a lo mejor el gobierno te subsidiaba, con una parte, nosotros, como productores, poníamos la otra, y eso es lo que también ellos, nos han estado solicitando mucho, al igual, en el área de la laguna, también tenemos ese problema, de la certeza jurídica, entonces, vemos que en el área rural, y que en el área pesquera, se repiten algunas situaciones, entonces, si tenemos que hacer, un programa general, para poder atender, a estos importantes, pues sectores fundamentales, que tenemos aquí, en el municipio de San Fernando. Yo le agradezco mucho el espacio, el tiempo, la oportunidad de platicar, no va a ser la última, espero, seguir viniendo a platicar, a San Fernando, pero sobre todo, ¿qué le dice a los sanfernandenses? ¿Puertas abiertas? ¿Trabajo? Claro que sí. Les digo a todos mis amigos, de San Fernando, que como nosotros lo comentamos, a lo largo de toda la campaña, del pasado proceso electoral, no podemos, ni les vamos a fallar, tenemos mucho trabajo, por hacer, si bien es cierto, que tenemos, un retroceso increíble, en muchas áreas, aquí del municipio, pues nosotros tenemos, la encomienda, de trabajar todos los días, para sacar adelante, San Fernando, como lo comentamos, en el rubro de los servicios públicos, que son indispensables, en el área de salud, en el área de deportes, también, en los sectores aquí primarios, que tenemos en San Fernando, que es la ganadería, que es la pesca, que es la agricultura, tenemos muchos proyectos, por hacer, pero solamente va a ser posible, si trabajamos en equipo, sociedad, y gobierno, creo que podemos lograr, grandes cosas, y pues queremos lograr, un San Fernando, diferente, un San Fernando, digno, y bello, como todos nosotros queremos, muchas gracias, muchas gracias, por el tiempo, y muchas gracias, por estar aquí, saludos a todos.